La polémica respecto de las investigaciones contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco comenzó cuando Héctor Yaitul llamó a las comunidades a prepararse para enfrentar a los militares. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dijo que se presentaría una querella, pero después el gobierno desistió de la acción legal. Fue el propio presidente quien dijo que se perseguían delitos y no ideas o declaraciones. Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias. Esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometen delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas. En este mismo tema, la ministra del Interior, Iskia Sitches, indicó que desde hace muchos años la Fiscalía tenía investigaciones en desarrollo. Varios denuncias y querellas disponibles en la cual la Fiscalía, al pasar de los años, no ha obtenido mayores resultados. Creo que es importante poder mostrar resultados y es importante que el trabajo de la Fiscalía se concentre en esas aristas. Como gobierno estamos comprometidos a trabajar contra la delincuencia y estamos haciendo acciones para que eso ocurra. Además de eso, quisiera reiterar que nuestro gobierno no ha hecho un llamado a la guerra. Ante estas declaraciones, la Fiscalía Regional de la Araucanía, a través de su vocero, fiscal Luis Torres, precisó que las declaraciones de Héctor Yaitul son hechos nuevos y que si se quería investigar por ley de seguridad interior del Estado, es necesario que el gobierno realice la denuncia y coloque los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Se trata de estas últimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la ley de seguridad interior del Estado. Por lo tanto, la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlo a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal, en este caso el gobierno, lo haga lo que hasta el momento no ha ocurrido. Y en medio de este escenario, el abogado Rodrigo Román, quien representa a Héctor Yaitul, señaló que por un tema distinto recurrieron a la Contraloría para que se aclare si existió o no un intento desde el Ministerio del Interior por modificar la biografía del líder de la CAM en Wikipedia y agregar la palabra terrorista. En un primer momento nosotros hemos solicitado entonces que la Contraloría fiscalice quién habría dado la orden de aquello, qué recursos se habrían eventualmente utilizado para ello, recursos humanos, recursos técnicos, y finalmente sé que hay algún acta, algún registro de aquella decisión para esta fallida actividad de propaganda. Esperamos en los próximos días tener respuesta del Contralor y consecutivamente, y consecuencialmente a ello, interpondremos eventualmente las acciones pertinentes para esclarecer este tan burdo maniobra comunicacional de parte del gobierno de Chile. Mientras los temas judiciales respecto al líder de la CAM siguen en la polémica, el ejército comenzó a trasladar más contingente a la Araucanía para cumplir con el estado de emergencia y los patrullajes conjuntos con carabineros.